La Universidad Nacional de Santiago del Estero En conmemoración se realizará un acto académico reconociendo al personal con 25 años de servicio y a jubilados. También se presentará la Orquesta Juvenil de la ONCE y se programó un cronograma de 41 días de festejo. Vamos a hacer un acto académico y un acto cultural. El acto académico de reconocimiento a trayectorias de empleados docentes, no docentes y quienes han optado por la jubilación y han cumplido, los que están en actividad, 25 años de antigüedad en el carro. Eso vamos a hacer el día viernes. Y el día sábado, un acto cultural, vamos a dar a luz la Orquesta Juvenil de la ONCE. Es de singular importancia la presentación de la Orquesta Juvenil porque tiene que ver con el criterio de inclusión que impera en la gestión de la universidad pública y no hay mejor oportunidad que el aniversario de nuestra universidad para presentar esta Orquesta Juvenil que tiene apenas dos meses de su creación, pero los chicos están en condiciones de tocar dos o tres temas, pero nos parece muy importante y relevante apoyar esa posibilidad y presentarla junto con el concierto de la orquesta grande, digamos. Y a lo largo de esos 41 días va a haber otro tipo de celebraciones como la distinción a periodistas que colaboran con la ONCE, distinción a escritoras de la provincia, distintas mesas paneles donde cada una de las facultades y unidades académicas van a tratar el aporte que hacen a la sociedad desde lo científico, lo académico, lo cultural. Se realizó una conferencia sobre desafíos de la escuela actual para inaugurar la segunda corte de la Diplomatura Superior en Educación Especial y Discapacidad que se dictará en la escuela para la innovación educativa. Estamos iniciando la segunda corte de la Diplomatura Superior en Educación Especial que está destinado a docentes de todos los niveles y modalidades. Es importante destacar que el cuerpo docente está compuesto por profesionales invitados de universidades nacionales. En este caso contamos con la presencia del doctor Zenón Esfaelo, un neurólogo reconocido a nivel internacional, la doctora Marta Estracta, el doctor Horacio Belligich, que es un psicólogo, especialista en educación especial, el doctor Claudio Urbano, psicólogo, especialista en familias con personas con discapacidad, la magíster Marta Corti, que es una terapista ocupacional, especialista también en cómo trabajar la parte de terapia de las personas con necesidades educativas especiales. Las inscripciones a la diplomatura están abiertas de lunes a viernes en el horario de la escuela que atiende y el inicio de las clases el 23 de mayo. Y está dirigido nuevamente a docentes y profesionales interesados en educación especial.